Hace frío, sí, hace bastante frío, créanme que estamos en invierno acá en Chile y hace bastante frío como para grabar un vlog Poder pensar y además hay que estudiar, hay universidad, hay nacional, hay torneo, hay YCS, cosas de ese estilo Que me impiden grabar vlogs como este, ya Y si incluso estoy con un café Pero bueno, el video de día tenía un nombre y el otro día dije que iba a ser sobre por qué este formato está malo Pero era una pregunta muy redundante Porque eso son opiniones separadas de gente que normalmente opina en los comentarios de esos posts que hago Para saber qué decir en el video, porque no me gusta, equivocarme mucho Y después de analizarlo mucho, pensé, ¿por qué no cambiar el nombre a este video? Y sí, el nombre de este video cambió Ahora es, este formato es tan malo como parece Porque sí, muchos hacen la pregunta y es muy importante saber eso para saber cómo jugar en él también O si decide jugar el formato competitivo o simplemente ir a carta a jugar fan Así que sin más preámbulo, con una tacita de café, comencemos el video Muy bien chicos, la opinión de este video son en conjunto una base de personas que comentaron en mi Facebook Pero si yo les voy a decir claro que no tomé en cuenta las personas que hablaron sobre el tema de variedad de mazos O de la poca variedad de mazos o del tema de que todos se copian Porque esas son opiniones sin fundamentos porque todos los formatos son iguales Así que eso, y perdóname el sonido de fondo, es mi hermano estudiando su música de guerra De banda, de guerra Así que no puedo hacer más, no tengo más tiempo para grabar, ya Pero bueno, en mi opinión este formato es extraño Es muy 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 extraño Porque pasamos de un formato de que el que parte segundo ganaba A un formato de que si no partes bien Te retiras del duelo, es estúpido ¿Y por qué también es estúpido? Por dos factores más Por el hecho de que si tu mazo puede ser meta Pero el hecho de que sea meta y te pueda llegar a brillear Como le pasa a Andrés Torres en la final del YCS Que su mazo iba tan bien Excepto en la final donde brilleó y perdió No, no es agradable para el jugador También pasa muchas veces que el cosmos parte con puras naves Es como parecido a lo que era el formato Satellite Borninavis, Chadol ¿Qué pasaba? Chadol si no partía con magia, perdía Importar la cantidad de monstruos o cantidad de trampas que robara Borninavis si partía con muchos monos, perdía Importante y sin importar la cantidad de monstruos Digo, de trampas o magias que tuviera Y Satellite, claramente Si no partía con un monstruo No podía hacer mucho juego Ya que no podía actuar sus counters Sus trampas bien, etc, etc, etc Es muy similar a ese formato Porque era muy fácil brillear Aunque sí había que tener cabeza Ahí no era tan fácil brillear Porque había buscadores de todo Chadol buscaba hechizos Los Satellite tenían Rota 3 E incluso los Borninavis tenían Turista 3 Entonces no era tan difícil brillearse En cambio en este formato tenemos Cosmos Que Cosmos juega una cantidad de cartas Que llegan a ser brilleables Si no sacas Tinkan o no sacas naves con piloto Como ejemplo piloto y destroyer Es muy probable que te brillees Al igual que sacar muchas trampas Y no tener manaves Que le pasó bastante a muchos contrincantes Que vi o que me tocaron en el YCS Incluso Borninavis PK Si no milea lo suficiente O roba muchos monstruos Que no pueda aprovechar Digamos muchos Phantom Knights Muchos Speed Droid El mazo se va a brillear Y si no milea los monstruos necesarios Para buscar lo que son las espadas Lamentablemente el mazo no va a rendir Y el Drogopal se me va a hablar Con todo lo que lo han tocado durante estas listas Ese es uno de los que más fácil se brille Y uno de los que más cabezas tiene que tener Para poder armarlo y sea consistente El refactor Que digo que sea este Un formato burlesco Chistoso o extraño Es que hay muchas cartas Que son win condition Digamos Twin Twisted Twin Twisted es una carta estúpida Que hace que el formato sea Twin Twisted yendo segundo Y si tienes para jugar Ganaste el duelo Porque ese background Era el que te hacía perder O los escalas péndulos Que hacían que a esos mazos péndulos Puedan ganar Más que a la restricción Mientras no saque Twin Twisted Monarca no puede jugar Iron One lo mismo Mientras no saque Twin Twisted Lo que es Cosmo no puede jugar Lamentablemente Cosmo Igual puede aprovechar esa situación Porque igual puede jugar Cosmo Tau Ni jugar Cosas de ese estilo Cosmo es una situación extraña También Anti-Spell Fragrance Que es una Más o que Es una carta Básicamente que si Drogopal no se la puede sacar No se que vas a hacer Maxi Maxi contra Borninavis PK o Borninavis Cualquiera Es un win condition No puede el Borninavis Darte cartas Porque puedes sacar Esos outs Para las cartas de atrás O sacar el out Para tu propia Beatriz O tu propio Dante Entonces es algo extraño Antes si En el formato win up También Maxi o mueres Y mucho lo sabíamos Maxi o mueres Porque si no tiras Maxi Chao mano O chao vida O dependiendo Hay cosas que de repente Cambian Hay veces que no Y me he dado cuenta Me he dado cuenta Que muchos jugadores Salen frustrados Porque no Pierden sin jugar También es un factor Que desgasta Pierden sin jugar Y de los Todos los más Meta Que yo considero Que son 5 O sea 3 tier 1 Y 2 tier 2 Los tier 2 Están Dragopal Simermal Y los otros 3 Son Monarka Borninavis Y Cosmo El que menos He visto que se brigue Que es Borninavis Porque tiene muchas posibilidades Tiene un abanico de juego Cosmo Se llega a briguear bastante Monarka igual Ni hablar de lo que es Mermel Si va primero Y saca solo hechizos Y ni hablar de Dragopal Si saca solo escalas iguales Entonces Es frustrante Es frustrante Cuando uno no gana No Digo Uno pierde sin jugar Es frustrante Y yo creo que a todos nos pasa Y yo creo que a todos nos ha pasado Que perdimos sin jugar Y en este formato Pasa bastante Por el tema De los estancados De los brigueos De sacar manos malas Los cuales son todos sinónimos Lo que acabo de decir Por eso yo considero Que el formato No es malo O sea En ese sentido El formato es malo Pero que tiene de bueno Es un formato de tech Tienes que saber jugar Si Si no sabes jugar bien Como yo Soy malo para las cartas Vas a perder Porque es un formato Porque es un formato Donde cada carta Vale Cada situación Implica pensar No puedes tirar Una carta al azar No puedes tirar Una warning Porque si Yo En el YCS Perdí los tres duelos De los tres De cada game Que perdí Por una carta en particular Y por no anticipar Esa jugada Contra Cosmo Por ejemplo Yo perdí por un playa Es que no anticipé Contra Por ejemplo Un BoninazPK Que juega Caillou Perdí Porque no anticipé La magia Caillou Es una carta igual Es una carta demasiado buena Porque te deja un mono Te deja el campo libre Etcétera Y contra otro BoninazPK El último Con el que jugué Perdí por activar MalunaWarning Es un formato Donde tienes que saber Que carta va En cada situación Y cuando jugarla Si tu tiras tus cartas Al azar Las tiras en la mesa Las juegas todas Así se juega Y tu ponente Y tu no anticipaste Una jugada del oponente Porque pensaste Ah es imposible Que la pueda tener hermano Hermano Estás derrotadísimo Porque sabes Que te van a ganar Es un formato de tech Es un formato de cuidado Además el sidek El sidek A este formato Yo pienso que es Un poquito particular Porque no todos Andan igual Corriendo el mismo sidek Dependiendo igual Del mazo Además de que cambia Cada uno tiene su tech Hay algunos que juegan Exit Universe Otros que juegan Magic Deflector Otros que juegan Anti-Spell Fragrance Otros que ni siquiera juegan Iron Wall Porque saben que su match Contra Cosmo Es bueno O incluso no les importa Que no muevan tanto Hay algunos que juegan Gors Otros que juegan System Down Hay algunos que Como yo Que juegan The Bunk Porque es una carta Que igual sirve Y es buscable Para algunos mazos Pero en ese sentido Es bueno Es bueno Que nosotros usemos esto Porque es bueno Pensar chicos Es bueno Pensar Ya No es un formato Que tampoco acepte Gran cantidad de mazos No es un formato Que Valore El hecho de jugar Horribles Pero hasta aquí Llega el video Recuerden Comentar Suscribirse Tenerle aquí el video Pensaron que se me hubieran Olvidado los saludos No chicos Claramente siempre Cuando hago estos vlogs Con estos tipos de posteos Yo siempre mando saludos A las personas Que comentaron Obviamente En el post Y empezando Desde el inicio Tenemos a A Matías Fica A Roger Vera A Nicolás Lego Sictor Sánchez Alejandro Rubio También tenemos A Juan Carlos Mora Sánchez También tenemos A lo que es Alexis Gerardo A Cristoledo A Claudio Pizero A Felipe Ravanal Alias Take A José Digo A José A Joao Luka Espinosa También tenemos Bajando aquí A Héctor Pérez También tenemos A Marc Antonio Cáceres También tenemos A Cindy Salazar Rodrigo Cortés Sandra Cárdenas Alias Bakura La que es Del canal Héctor Ortega Lucas Ortiz Arellano Juárez Daniel Esteban Carreño Vicente Verdugo A Manuel Herrera Alias A Manu Héctor Concha Claudio Venegas Miguel Alejandro Miguel Alejandro Roa Andrés Álvarez Y Rudy Ramos Todos ellos se llevaron Saludos Así que recuerden Contra suscríces Denle like al video Eso ha sido todo Yo voy a tomar un sueldo A ver Está calentito Eso ha sido todo Adiós I could swear that I'm fading I think I'm losing my sight I swear I'm hitting the floor I could